Profesor, muchas gracias por su presencia. Me permite hacer la misma pregunta que a la técnica y al jugador. Antonio Valenzuela, ¿no? ¿Esperaba que fuera de esta manera el inicio del torneo, un partido tan duro, complicado para ambos? Sí, la verdad sí. Sí, nosotros las habíamos visto. Sabemos cómo se van a plantear muy buenas estructuras defensivas, un equipo sólido. Nos costó a nosotros un tiempo el encontrar un poquito nuestra identidad de juego. Entramos en lo que ellos nos produjeron, mucha pelota larga, mucha elevación, mucha pelota dividida. Nosotros jugamos un poco más. Hoy los chicos pagaron el debut, eso es bueno, la experiencia. Nos quedamos con la sensación de que pudimos hacer algo más. Y eso es lo que nos deja tranquilos. A ver que este grupo va a jugar mejor y vamos a obtener mejores resultados. Sacándolo de lo estrictamente deportivo, ¿cómo has llegado a la ciudad de Mendoza? ¿Cómo la han tratado y cómo han sido estos días preparatorios para el torneo? Bueno, nosotros muy bien, muy agradecidos con la gente del hotel de Mendoza, muy agradecidos con la organización, porque realmente nos han facilitado bastante las cosas. Hemos tenido cancha para entrenar, hemos tenido la hidratación necesaria. Ahora los chicos daban al hotel para hacer su tratamiento de zona ómeda. Así que nosotros estamos muy agradecidos. Creemos que toda esta presión que los chicos han tenido el día de hoy por el debut, van a ellos a ir dejándolo un poquito a lado e intentar acomodarse mejor a nuestra y al juego. Algo más de posición, lo que vieron un poco en el segundo tiempo. Algo más de posición, de mejor ritmo. Así que esperamos mejorar. Si nos están agradecidos para Radio Abierta, te diría que preguntar de cara al próximo partido, que es con Brasil, si no me dio otro, ¿necesitas tener algunos cambios con respecto a algunos que hayan visto ahora? Primero lo vamos a ver en Brasil. Lo vamos a ver. Tenemos la tranquilidad de que no tenemos oídos relacionados. Parte médico va a hacerlo todo bien. No tenemos oídos golpeados. No tenemos oídos suspendidos. Eso es bastante bueno. Así que tengo todo el plantel completo. Para poder planificarlo y estructurarlo bien y acuerda al próximo ritmo que será Brasil. Luis, ¿qué partido te esperabas ante esta Venezuela? Justamente lo que vimos. Justamente lo que vimos. Un equipo que trabajaba con dos líneas de cuatro, dos delanteros. Que retrocedía mucho a mitad de cancha. Replegaba mucho. El primer tiempo tal vez entramos mucho en su idea de juego. Que eran las pelotas largas. Mucha pelota dividida, mucho cabeceo. Pero entramos mucho en eso. El segundo tiempo intentamos jugar algo más. Y el número 10, Mina, retrocedió un poquito más la posición de jugar de doble punta. Arnamos 4-3-3 con la amplitud que nosotros tenemos y abrachando la velocidad. Creo que los cuatro o cinco goles de arriba pueden dar mucho más. Son mejores jugadores que tenemos hoy. Intentaron el segundo tiempo. Creo que fuimos mejores. Nos quedamos con la sensación de que pudimos habernos llevado la victoria. Tuve mostrado oportunidades clareces en el gol. Venezuela al menos cuando me hizo el segundo tiempo opciones de gol. Así que contento por el debut. Contento porque estos chicos van a seguir creciendo. Y un poquito apenado por el resultado del ganador. ¿Te vas contento o solamente estás alegre por lo que no te convirtieron goles? El trabajo de nuestros chicos siempre te genera brillo. El trabajo con los goles siempre te genera satisfacción. El ver el día de hoy plantarse en la cancha. Intentar el segundo tiempo. No sé de intentar el segundo tiempo. Jugar algo más. Ponerla junto a piso. Combinaciones. Tuvimos opciones claras de gol. Como se lo dije a Chico Acosta que falló el gol. Solo que hay quien juega, puede fallar los goles. Y quien juega no falla. Así que eso me pone contento. Es siempre satisfactorio trabajar con ellos. La victoria, bueno, se va a dar. Se va a dar porque intentamos jugar bien y todo es consecuencia de eso. ¿Vos como entrenador y también estos jugadores, ¿tienen relación con la primera de Ecuador? El técnico de la selección mayor, el profesional, está con nosotros. Es un apoyo constante. Pedro Muñoz, el coordinador de la selección mayor, está con nosotros. Los chicos están teniendo afinidad. Justamente hoy tuvimos el llamado, el teléfono y el mensaje de los jugadores de la mayor. Así que esta es una generación nueva. Es una generación que juega bien, que tiene buena fundamentación técnica. Esperamos que después de este debut, y que creo que algunos los aburban un poquito el debut, ellos se suelten más y juegan mucho mejor. ¿Crees que se están haciendo mejor las cosas en inferiores en Ecuador? Por ahí otros años no han tenido una gran cantera. Este año y a futuro, ¿creen que van a tener unas buenas inferiores en Ecuador? Bueno, nosotros tenemos clasificaciones de campeonato del mundo en sub-20, clasificaciones de campeonato del mundo en sub-17, en la última sub-15 con el cuarto. Así que el trabajo es continuo. Es una nueva generación, sí, en donde hemos prevalecido mucho más la fundamentación técnica que la parte física. Antes el poder de la tercera era mucho más física. Pero los resultados se han dado. Nosotros tenemos clasificatorios mundiales, tenemos cuerpos técnicos bastante eficientes en cuanturianos, y eso a mí me da la tranquilidad de decir, bueno, estos chicos van a seguir creciendo. Bien, profesor, muchas gracias por su presencia. A ustedes. Gracias.